Estimados docentes, le damos la cordial bienvenida al curso de formación continua académica profesional y técnica de capacidades docentes en educación superior 2018-2019. A continuación, presentamos al director de la Dirección de Gestión Pedagógica, Magíster Freddy Miranda Sánchez. La Dirección de Gestión Pedagógica de la REANCAS promueve la mejora de la calidad de la educación a través de políticas que incentiven la formación continua de los docentes, el licenciamiento y la acreditación de institutos de educación superior pedagógicos y tecnológicos. Por esta razón, en convenio con Aula Peruti, damos inicio al curso de formación continua académica profesional y técnica de capacidades docentes en educación superior 2018-2019, curso virtual que se llevará a cabo en la plataforma CITAR. Nuestro objetivo, promover el emprendimiento y la innovación, promover el fortalecimiento de las capacidades de desempeño docente y promover el fortalecimiento de las competencias técnicas o específicas para la empleabilidad. El programa está distribuido en tres módulos, módulo 1, ofimática básica y planificación curricular en educación superior, donde trabajaremos planificación a largo y a corto plazo y los procesos pedagógicos. Módulo 2, ofimática intermedia y metodología de enseñanza en educación superior, donde trabajaremos aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en estudio de casos, aprendizaje colaborativo, contrato de aprendizaje y mapas cognitivos. Módulo 3, ofimática avanzada e instrumentos de evaluación en educación superior, donde trabajaremos el portafolio, la rúbrica, método de matricial compleja, diseño de pruebas escritas y validación de instrumentos. Coberturaremos a 1,000 docentes, entre ellos, docentes nombrados, docentes contratados, docentes del sector público y privado. Otorgaremos una doble certificación de 320 horas por cada módulo trabajado durante dos meses. Ponentes especialistas de la Dirección Regional de Educación. Especialista en altas tecnologías, Juan Jimmy Salinas Lindo. El director de la Dirección de Gestión Pedagógica, Freddy Miranda Sánchez. Y los especialistas en educación superior, Miguel Sumaeta González y Francisco Trujillo Márquez. A todos los docentes participantes en el programa, éxitos en este inicio de clases, este 7 de septiembre.